Bienvenidos a Noticias Unlu. Se encuentran abiertas en la inscripción a dos líneas de becas Santander Río para estudiantes y para ingresantes de carreras de grado con el fin de facilitar el ingreso, la permanencia y la finalización de sus estudios y las becas Santander prácticas para alumnos que estén en condiciones de realizar prácticas profesionales obligatorias dentro de su plan de estudio. Convocan a docentes, no docentes y estudiantes avanzados al armado y dictado de cursos para adultos mayores de PAMI Luján. La orientación de los cursos puede ser hacia las capacidades individuales de las personas, la relación de las personas con su entorno físico o la relación de las personas con su entorno social. El rectorado de la UNLU consulta a graduados que recibieron su diploma por ventanilla sobre su interés de realizar su juramento en un acto público. Pueden inscribirse en un formulario online que se encuentra en la página web de la UNLU. Puedes encontrar esta y más noticias en el link que te dejamos acá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!